amigos muy buenos días el saludo para todos son las 7 de la mañana nos encontramos en santa maría xochitlapilco y venimos aquí a grabarles este vídeo de el río que tiene bastante agua anoche llovió toda la noche estuvo lloviendo toda la tarde después toda la noche miren dejen mostrarles algo bien en qué clarita está el agua aquí y ahí está el agua bien 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 achocolatada vamos a acomodarnos por aquí para traerles a ustedes las imágenes estamos en santa maría xochitlapilco mero atrás de de la iglesia justo en la calle de a un lado de la iglesia tiene bastante agua el río gracias a dios no ha dejado de llover anunciaron que iba a haber un ciclón luego una tormenta tropical y es por eso que nos ha llovido bastante gracias gracias a dios las milpas vieran que chulas están hubo dos semanas que no llovió hace un mes atrás y ya 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 estaban medias trist tristonas pero nos volvió la lluvia nuevamente no hubieran que chulas están voy a hacer un videíto más adelante para ustedes de aquí a los alrededores de como las las milpas están de bonitas porque nos ha llovido bastante una hermosura de río la presa está hasta el tope más del tope voy a caminar un poco del otro lado vamos a hacer una toma a un costado vamos a la izquierda quiero ver dónde está la entrada que hace que pase uno del otro lado tal vez no se va a poder pero caminando quiero ir a la orilla del río a grabarles qué bonito se ve el río mixteco llenecito como les comento estamos justo atrás de la iglesia de santa maría xochistlapilco aquí hay bastante basura qué bonito se oye muchísimo a ver voy a caminar tantito de este lado a ver si podemos algo más ancho porque está muy angosto aquí la entrada no no se puede muy bien vamos a caminar miren ahí está el poderoso allá está santa maría xochistlapilco la entrada lo bueno que todavía está buena hijo de su madre hay mucho lodo a ver a ver si puedo pasar por aquí a ver si no me sale un perro por ahí estamos justo justo atrás de la de la iglesia de santa maría ya empezaron a ladrar a ver si no me metió una corretiza los perros híjoles no creo que pueda yo ver el río por aquí híjoles no 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 voy a poder pasar a ver nos regresamos mejor porque ahí no voy a poder pasar ajá no no se va a poder pasar a ver vamos a este lado aquí están los pajaritos miren allá a lo lejos se ve la iglesia de santa maría tremendos arbolotes yo estaba seguro que por aquí se podía pasar para para el otro lado pero pensando que la calle era más ancha para poder estar un rato ahí pero bueno vamos a disfrutar de esta parte y ahorita les hago otro vídeo del otro lado donde siempre hemos ido allá por por donde está la matanza el río mixteco desde aquí desde santa maría xochitlapilco vamos a escuchar el río el río bueno amigos nos despedimos de este vídeo vamos del otro lado vamos a parar este vídeo y vamos de el otro lado por donde está la matanza sale ahorita nos vemos esperando disfruten los vídeos